Momentos de angustia vivieron automovilistas y peatones la tarde del miércoles cuando se registró una persecución entre policías y sujetos armados que inició a la altura de la región 99 de Cancún y concluyó en la calle 8 de la avenida Washington donde incluso hubo intercambio de disparos. Hasta el momento se sabe que se registró un robo en una tienda de conveniencia que fue reportado de inmediato, por lo que los guardianes del orden detectaron a los sospechosos que viajaban en un auto Civic Honda color blanco, el cual dejaron abandonado a la altura de la avenida Washington. Por cierto, no hay detenidos.